Hola a todo el mundo, soy Elías360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en un nuevo vídeo de minijuegos En esta ocasión estoy con Ernie y con Arsilex, ¿qué tal estáis chicos? ¿Qué pasa, Elías? Bueno, pues mira, pues no estoy muy bien porque tengo una especie de martillo gigante en la cabeza, pero bueno, no pasa nada Sí, qué cosa más nada, ¿eh? Te ha crecido el pelo Sí, me ha crecido, me ha hecho un peinado un poco extraño, pero bueno, como siempre... Tienes un moño Un moño, parece el de Mark Simpson, ¿verdad? Pero en negro Bueno, como siempre ya sabéis que podéis dejar vuestro me gusta, reventad el botón de like Si queréis que sigamos subiendo vídeos de minijuegos ¿Y cuántos likes pueden ser? ¿10.000? 10.000 están bien, ¿no? ¡Sí! ¡10.000! ¿Qué ibas a decir, Arsilex? Iba a decir 15.000, pero sí, 10.000 está bien, está bien 10.000 o 9.999, sería muy épico, ¿no? Porque nunca se sabe quién va a ser 9.999 likes Eso es, bueno, en esta ocasión estamos en Dead Run y de hecho la partida va a empezar ya, chicos Empieza ya en 5 segundos Recordad que aquí nos puede tocar correr la carrera de obstáculos, por así decirlo O por otro lado nos puede tocar poner las trampas A mí me ha tocado Runner, o sea que vamos a correr la... Yo soy Dane también Vale, ahí está Yo soy, yo soy Runner Este mapa no sé cuál es, pero está muy épico, ¿no? Está bastante, bastante chulo Mira, y está el de One Piece, ¿cómo se llama este? Eh, Luffy, ¿no? Se llama Luffy, creo Sí, Luffy Luffy, es como nombre de perrete, ¿verdad? Luffy Luffy, vale, venga Luffy, Luffy A ver, hace un montón de tiempo, ¿eh? Yo me impendente le pondría a Luffy, ¿eh? Hace un montón de tiempo que no juego a esto A ver Uy, 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 uy Vale Aquí nos caemos, nos morimos Vale, vale, hombre, claro Te vas muriendo Recuerda, esto es la carrera de la muerte Vale ¡Uapa! Ahí está Y ahora... Hay que caer en el... ¡Ay! ¡En el agua! Espera ¡No! ¡Que no me da el salto! ¡No me da el salto! ¿De dónde hay que caer? En el agua No, hay que caer, creo, en las telas de araña, ¿eh? En las telas de araña Vale, vale, vale ¡Eh! ¡No! He tocado el agua Pero si aquí me queda manclado, Elías Claro Y luego te... Te quitas de ahí, ¿sabes? En plan... ¿Sabes a lo que me refiero? Vale, vale Yo creo que voy como... Entre los cinco primeros, ¿eh? Por lo menos Creo ¿Qué te dice, chaval? Creo que sí A ver, ¿esto qué es? ¡Uy, va! Madre mía Vale, 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 vale Estoy... Ay, Dios mío Es que los veo como... Vale, he pasado la primera onda, chaval Oye, pero esto de que el agua te mate Yo no lo veo muy lógico ¿No se supone que el agua es vida? Sí, pero parece que el agua es vida Pues aquí te mata Aquí como toques el agua Debe ser que no les gusta ducharse ¿Sabes? Hay gente que no les gusta ¡Puede ser! Es que son los que son No puedo tocar esto, ¿no? Supongo No estoy seguro No poder tocar ¡El teni me ha adelantado! No se puede tocar Vale, vale, vale Creo que voy Juraría que voy incluso entre los... A lo mejor voy el tercero, ¿eh? No estoy seguro ¿Qué dice, chaval? Seguramente Porque yo voy fatal No sé, pero aquí... Yo sé que voy fatal, Ernie Aquí va... ¡No! Que he tocado el agua sin querer ¡Ay, Dios mío! Ahí ya está ahí el tío Cuidado, cuidado Ya está ahí el tío Corre, 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 corre Corre, 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 corre Elías, que vas a quedar primero No, no, el primero no Porque tengo uno delante ¡Corre, Elías! ¿Qué? ¿Qué? Voy a acabar ya, ¿eh? Voy a acabar ya He acabado El cuarto El cuarto El cuarto al final A ver, os voy a espetear Un momento A ver, ¿dónde estáis? Eh, mira Yo estoy viejísimos Mira, 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 mira Ernie, pero... ¿Qué? ¿Qué movimientos? ¿Qué habilidad? Cuidado, que está ahí el tío ¿Qué sé? ¿Cómo lo hago? ¡No, el muerto! Es que no, ¿eh? ¡Y muerto, chaval! ¡Guau! ¡Archile, que va a adelantar, asqueroso! Los más habilidosos de Minecraft Voy a llamar a este vídeo ¡Guau! Espérate ¡Cuidado! ¡No! No me lo creo, chaval Pero ¿qué pasa aquí? Escúchame Voy a llamar a este vídeo Los más habilidosos de Minecraft Hombre, faltaría más A ver, a ver Fantasía Fantasía, fantasía, Arsilex Fantasía ¡Fantasía! ¡Se llegó! ¡No! Oye, escúchame Habéis quedado el quinto y el sexto ¿Y dónde están los demás? ¿Pero estos qué son? ¿Qué tienen? Manos en los pies Vale, a ver Sí, seguramente A ver, ha ganado esa chica Luego ha quedado segundo Un zorrito Creo que es como un zorro, ¿no? O algo así Y el tercero es un pug ¿Cómo se llama? Un pug de estos Pug se llaman, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, se llama pug Este es un carlino Un carlino ¿Los del Men in Black? ¿A que sí? Venga, dadle a otra, otra Otra partidita, Arsilex Vale, chicos Pues vuelta al cole Madre mía ¿Cuánto tiempo sin venir? ¡A estudiar! ¡Qué bien! Sí, sí Oye, Ernie A ti se te daba bien La clase de plástica, ¿verdad? ¿Era? Exacto Y a ti, Arsilex ¿Cuál se te daba mejor? Yo Yo soy alcalde A mí la política ¿Dabas política ahí en el cole? Sí, claro Todo esto ¿Qué sois? ¿Cómo que qué sois? Yo soy runner Soy corredor de apuestas Yo corredor a secas A secas Yo también Yo también A secas A mí me gustaba mucho conocimiento del medio Que eran como ciencias naturales ¡Aaah! Me he muerto Eres rarito, ¿eh? ¿Cómo que eres rarito? Ya empezamos con lo de que soy rarito ¿Eh? Que no eres rarito, Elías No, 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 no Elías, estoy contigo, tío ¡Ay, Dios mío! Se me ha quedado como ahí pillado, ¿eh? Sí, un lagazo, ¿verdad? ¡Casi me voy! ¡Madre mía! ¡Al otro lagazo! ¡Hop, hop! ¡Qué buena! ¡Hop! ¡Amazing! ¡Venga, otra más! ¡Amazing! ¡Amazing! ¡Agua, aguapatos! ¡Agua, aguapatos! Creo que voy al cuarto ¡Agua, aguapatos! Voy al cuarto de nuevo, me parece, ¿eh? No estoy seguro del todo ¡Yo voy último! ¡Estoy el ramillo! ¡Y hoy os traigo los runners mágicos! ¡Vamos! ¿Los qué? Los runners mágicos Los runners mágicos Ah, los runners Había entendido otra cosa, la verdad Es que es bilingüe El Doraemon bilingüe ¡Ah, vale, vale! ¡Ay, Dios mío! Entonces, ¿cuál te gustaba? ¿Casi Innatura te gustaba? ¡Arsilix, de verdad! ¡Uy, he llegado ya, eh! ¡A mí en matemáticas, chaval! Si es que voy de malo Saqué un once y medio en un examen ¿Un once y medio en un examen? ¿Cómo se sacó un once y medio? ¿Pero por qué? ¿Por qué eso? ¿Los ejercicios del examen? ¿Sí? Los ejercicios del examen Y los que son de... ¡Extra! Los extra para subir notas Pues los he hecho todos ¡Uy, yo creo que ahí había corrupción de notas, eh! Había corrupción, eso no se podía A ver, ¿por dónde va? ¿Por qué te firmaste papeles en blanco? Si te puedes, sí, ¿por qué no? ¿Cómo que...? ¡Uy, madre mía! No sabe ni cómo se acaba de salvar Arsilix Vale, pues ahí ha muerto Bueno, me he muerto, está bien Vale, rápido, rápido, Arsilix Tienes a uno, tienes a uno Fantasía, fantasía, fantasía En tres, dos, uno ¡Fantasía! Ahí está, madre mía ¡Dios! He acabado en tres, chaval ¡Qué buena! Vamos a por otra carrerita más Vamos a por otra ¡Chicos! Tengo una mala noticia para vosotros ¿Cuál noticia? Yo pongo las trampas ¡No! Sí, sí, pongo yo las trampas Vale, a ver, a ver Tengo compañero también ¿Estoy yo solo? Ah, no, está aquí Raxan... Raxan Raven Raxan Raven Parece el de... El de Witcher El de Witcher Es el de Witcher ¡Mira, Adrián, Adrián, Adrián! ¡Fantasía! ¡Eh! He hecho fantasía, he hecho fantasía, he hecho fantasía ¿Qué ha pasado? ¡Esto fantasía! Me lo ha pasado No entiendo, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Que espérate, que no sé ser la... No sé... No sé hacer de muerte ahora No sé hacer de muerte Me he molido Vale, ahora sí Ahí está, ahí está, ahí está Corre, corre Es que soy muy bueno Soy más bueno que el pan ¡Muere! ¡No! Sí que sí Más bueno que el pan y me quiere matar Os estoy esperando ¡No! ¡Maldito el Silex! ¡Muendo, muendo, muendo! ¡Maldito el Silex! Le he matado, le he matado ahí ¡Qué asco! ¿Cómo que qué asco? ¿Cómo que qué asco? ¡Qué asco! Voy contigo, tío ¡Voy contigo, tío! ¿Cómo que no he matado a nadie? Pero sí he activado la trampa ¡Ponte! ¡Ponte en verde! ¡Ponte en verde! ¡Ponte! En... Que no se pone en verde Que no se pone en verde Me están timando Me están timando ¡Adiós! ¡Eh! ¡Pero Silex! ¡Si te ha caído una piedra en la cabeza! ¡Me he salvado! ¡Me he salvado! ¿Cómo? Pero que uno ya ha terminado ¡Muere, muere, muere, Silex! ¡No! Sí, sí, sí No me lo he tenido, chaval Justamente, justamente, justamente ¿Qué has querido cito? Ay, espérate, que viene Ernie Espérate, que viene Ernie Vamos a prepararle ¡No! Una jugarreta Me he puesto nervioso, Elía Déjame pasar, por favor Vale, vale, yo te dejo pasar Te compro otro moño Ernie Ahora tengo moño Tengo moño todavía No me hace falta Vale, a ver No me hace falta, ya tengo uno ¿Qué ha pasado? Lo siento Agua ¡No! Parece que hay goteras, chicos No me lo creo, chaval Al parecer Hay goteras Vamos a esperar Al parecer se nos está complicando, Ernie Al parecer, al parecer Al parezco Oye, llevo cinco muertes No me lo puedo creer Vale, se ha pasado Me estoy perdiendo todo el rato Ah, querías fantasía Y al final moriste Por fantasía esto Eso es Por fantasear Díselo, díselo Lo siento, Silencio ¡No! Pero será ¿Se lo ha pasado? Sí, sí, se lo ha pasado Sí, se lo ha pasado A ver, a ver Me escondo, me escondo aquí Me escondo ¡No puede ser! ¡Mátalo! ¡No! ¡Me ha superado! ¡Maldito bebé alcalde! Espérate, que vuelvo aquí ¿Falta alguno? ¡Falta fantasía! Vale, yo voy a activar esta Por si hay alguno ¿Qué te activa? No me deja ¿Qué está pasando? No sé qué ha pasado ahí No me deja activar esa trampa A ver ¿Quién queda? ¿Quién queda por ahí? Nada, si quedan cinco segundos ya Ernie Pero si es que me muero todo el rato Te estoy esperando Ernie No va a llegar No va a llegar No sé qué pasa Míralo Mira, al final nada ¡Ha ganado otra vez el tío este! ¿Eh? Es muy bueno, ¿eh? Y el zorrito también ha quedado tercero Pero ¿qué pasa? ¿Esto qué es? Es muy bueno esa gente, ¿eh? Sí, sí, es como la victoria del reino animal Vale, venga Vamos a echar la última ¿Os parece bien? ¡Sí! A tope Yo creo que soy la muerte Vale, chicos Esta vez soy runner Vamos a correr Yo también Adivinad que soy Un helado Un helado No, no Eh... Maldita sea Te estoy viendo Ernie Te estoy viendo Ernie Soy la muerte Vale, vamos a hacer una cosa Mata a todos Incluido a Arsilex, ¿vale? Y a mí me dejas pasar ¿Qué te parece el trato? A mí me parece un trato Se me pilla Se me queda Ay, Dios mío Que he dado mal el salto Voy al último, literalmente, creo, ¿eh? Me está dando dragazo, ¿eh? ¡Ey! A mí también A mí me va muy lagado, ¿eh? Me va lagado Maso, maso Eso es, Ernie Que está hackeando la partida Sí Hay uno que va a toda leche Hay otro con moño, ¿eh? Hay otro con moño Lo estoy viendo Tiene muchos moños aquí, ¿eh? ¡Solo soy yo la muerte! Ay, Dios mío Menos mal, Ernie Justamente cuando te has ido Estaba disponible ya esa... Esa trampa, ¿sabes? Me voy, me voy Que se me está acabando todo el mundo Escúchame, ¿cómo se salta eso? Que no me dejaba Vale Hay una... Arsilex, ¿cómo has saltado esa...? No tengo ni idea Yo estoy saltando sin más diapasas, ¿sabes? Ah, vale, vale Porque está aquí esto Ok, ok Es que antes se ha llenado de... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Arsilex? ¿Qué ha pasado, Ernie? No estoy entendiendo nada, ¿eh? Me estoy volviéndolo con esta partida No entiendo nada Voy... Yo creo que voy el último, literalmente, ¿eh? Porque me acabo de adelantar ¿Pero que dijiste, chaval? Yo creo que sí No lo sé No lo sé Me sale solo ¡No! Erniex quedó sopetoso Te mata, pero bueno Te mata al principio No pasa nada Vale, vale, vale He conseguido el primer checkpoint, me parece Soy increíblemente bueno Llamadme el champion, ¿vale? El champion A partir de ahora quiero que me llaméis champion El champiñón El champiñón ¡No! Chadías Te voy a llamar Chadías Chadías Champiñón Chadías, sí Chadías 360 Suena bien Chadías 360 Vamos, vamos, Díaz Hola, todo el mundo Soy Chadías 360 Sí, me gusta Mira, ha terminado ya uno, ¿eh? Tengo que terminar Hay uno que iba en baladísimo Pero en baladísimo Voy a terminar la carrera al menos Yo con eso Ya soy feliz Ya soy feliz ¿Tú Arsilex has terminado? Se supone Pero no me lo han contado ¿Cómo que no te lo han contado? Uy Pues que me Que me dice que no Eso es que has muerto muchas veces, ¿eh? Me parece a mí No estoy seguro, ¿eh? Puede ser por eso No he terminado No has terminado Así que tú no has terminado Qué asquito, chaval Qué mentiroso Jugando al clickbait, ¿eh? No, no, no Jugando al clickbait Sí, sí Vale, vale, vale Voy a ver si puedo adelantar A alguno de estos Aunque sea ¿Me puedo subir por aquí? Sí, adelantame a mí Mira Te estoy adelantando, ¿eh? Arsilex Arsilex, date la vuelta Sí, sí, sí Hombre Ven aquí, Arsilex Ven aquí ¡No! ¡Oh! Que me ha matado Justamente, chaval He saltado justo ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios mío! Me he chocado contra la pared Me he chocado contra la pared ¡Fantasía! Me he chocado contra la pared ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Ha sacado! Sí, 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 sí ¡Madre mía! Lo he conseguido A ver, ¿dónde está Arsilex? Ah, Arsilex ha terminado ¿Has terminado el séptimo? ¡He terminado! Ha terminado Y vas a quedar súper arriba, Elías Pero la muerte ¿Es en serio? Te ha llamado ¡Maldito Ernie! Sí, ibas a quedar tercero Tú o segundo ¡Ay, Dios mío! La muerte ha llamado a tu ventana Me has traicionado Soy tu mentor, Ernie Esto no puede ser, ¿eh? Elías, yo tengo que hacer Lo mejor que pueda de muerte Vale, vale, vale Bueno, te debo una venganza Que conste, ¿eh? En este modo Ya verás cómo me toque ser la muerte Bueno, chicos Pues vamos a dejarlo por aquí Arsilex ha quedado el tercero Madre mía Representando ahí al Team Noobs Espero que se haya gustado Me despido con mi moño Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!